Como eres chiquito y bubu, no tienes mujer bonita Como eres chiquito y bubu, no tienes mujer bonita Porque desgracia de mí, tiene un grande perraquito A mí me gusta que baile Marietta Mi sopina me lleva a la fiesta A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta Mi madre me dijo a mí, que cantara que gozó Mi madre me dijo a mí, que cantara que gozó Pero que no me refiero, de camisas con Perú A mí me gusta que baile Marietta Si mi sopina me lleva a la fiesta A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta Elena, te estoy llamando Elena, tú no respondes Elena, te estoy llamando Elena, tú no respondes Elena, sé que te voy a amar Si no te ha cambiado de nombre A mí me gusta que baile Marietta Si mi sopina me lleva a la fiesta A mí me gusta que baile Marietta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!